Bienvenidos seas, al canal más activo de la farándula, Show Viral. Así que, para que no te pierdas ninguna de nuestras notas, te invito a que te suscribas ahora mismo, y actives la campanita. Déjanos tu pulgar arriba, y tu opinión en la caja de comentarios. Una vez más, tu vidente favorita, vuelve al ruedo a principio de mes, y trae consigo las predicciones más escalofriantes, así que, prepárate. ¿Atentados? ¿Golpes de estado? ¿Crisis? Las terribles predicciones de Moni Vidente para agosto. En un video de YouTube, Moni Vidente dio sus predicciones para el mes de agosto. Predice que podría haber un atentado contra Trump. La divina Moni Vidente predijo que extrañas fuerzas moverán varios sucesos en el planeta durante agosto. En un video publicado en su canal de YouTube, la pitonisa advirtió que durante los primeros días de este nuevo mes, habría un desorden mundial. Agregó que en los días 11 o 13 de agosto sucedería una revelación que cambiaría el mundo para mal, ya sea una guerra o el detonante para un conflicto armado que sucedería en esos días. La pitonisa cree que en esos días, un edificio podría caer o podría suceder un evento con aviones, los cuales atentarían con la gente, de nuevo. Añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es objeto de una conspiración en su contra e incluso advirtió que habría un peligro de desestabilización contra su gobierno o hasta un atentado en su contra. A pesar de ello, consideró que el magnate no será reelegido en 2020. Moni advirtió que durante estos 30 días podría suceder un golpe de estado en alguna nación europea, así como en Estados Unidos, Chile u otra nación sudamericana como Venezuela. Su pronóstico asegura que estas energías revueltas no cesará su actividad hasta el 11 de noviembre próximo. Hay algo que está moviendo las energías de todo el mundo. Para provocar el orden, tiene que haber un desorden total, declaró el avidente. ¿Y tú qué opinas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina